No puedo negar Y yo viviría lleno de melancolía No puedo negar No puedo negar que te quiero hasta el final Paren bien y paren mal No puedo negar Tú eres mi mujer amada, eres mi alegría La ilusión sacada de mi fantasía Lo que yo soñé para sobrevivir Yo soy un hombre apasionado De alma transparente Algo alucinado, algo inconsecuente Pero destinado para ser Es amor Que nace conmigo y me ayuda a seguir así Que quiere pensar solamente en ti y en mí Que sabe instintivamente lo que debe hacer Es amor Que vive con tu nombre puesto en mi corazón Que sabe que vivir contigo es mi solución Y finalmente te ha elegido como mi mujer No puedo negar que te quiero hasta el final Paren bien y paren mal No puedo negar Tú eres mi mujer amada, eres mi alegría La ilusión sacada de mi fantasía Lo que yo soñé para sobrevivir Yo soy un hombre apasionado De alma transparente Algo alucinado, algo inconsecuente Pero destinado para ser feliz Es amor Que nace conmigo y me ayuda a seguir así Que quiere pensar solamente en ti y en mí Que sabe instintivamente lo que debe hacer Que sabe instintivamente lo que debe hacer Es amor Que grite con tu nombre puesto en mi corazón Que sabe instintivamente lo que debe hacer Que sabe que vivir contigo es mi solución Y finalmente te ha elegido como mi mujer Y finalmente te ha elegido como mi mujer Y finalmente te ha elegido como mi mujer Aplausos Aplausos